Hola Metalheads, bienvenidos a un programa muy especial para mí, un pequeño podcast para y en agradecimiento a todos los que estáis ahí detrás. Para empezar, dejarme que ponga mi canción navideña por excelencia desde que en 2002 Brian Setzer, el de los Strike Cats y su Big Bang sacaran el primero de muchos discos navideños, el llamado Boogie Boogie Christmas. Y en terminar el tema, muy rocker, eso sí, os comento de qué va este pequeño podcast especial. Escuchamos Jingle Bells, Brian Setzer Orquesta. Jingle Bells, jingle jingle, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Dashing through the snow He's dashing In the one-horse open sleigh He's dashing Over them fields we go He's dashing Laughing all the way Now it's life Bells and bar tails ring Making them spirits bright What fun it is to ride and sing a slaying song tonight Jingle Bells Jingle, jingle, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle Bells, jingle, jingle Jingle, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle Bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Dashing bells and barbells ring Making them spirits bright What fun it is to ride and sing a slaying song tonight Oh, jingle bells, jingle, jingle Jingle, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle Bells, jingle, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle Bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Son fechas entrañables Y en este año pandémico de mierda, donde nos hemos quedado sin conciertos Sin disfrutar de nuestra gente Donde algunos realmente lo han pasado mal Hay que destacar las cosas buenas No todo es malo HomeSap, por ejemplo, va camino de cumplir un añito El primer programa de HomeSap se publicó un 10 de enero de 2020 Sin ninguna expectativa, en serio Esa misma semana recibíamos un e-mail de iVox que decía Hemos escuchado tu audio 1, especial 2019 Y creemos que merece ser incluido en dicha selección semanal Con lo que confiamos conforme un impulso a tu trabajo Y te permita de este modo alcanzar nuevas audiencias Así que, llegar y besar el santo, como se dice Así que vamos a hacer un pequeño especial, muy navideño, eso sí Con villancicos, rockeros y metaleros Para que las suméis a vuestras playlists estas navidades Si estáis hasta los cojones de Mariah Carey Y el Last Christmas The One Y de los villancicos clásicos Os propongo una lista diferente Además, siguiendo el estilo de HomeSap La mayoría, novedades Esto que suena es la banda norteamericana de metalcore August Bones Red Y el All I Want For Christmas Is You A tomar por culo la Mariah Carey ¡Gracias! 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 Recordamos que estos temas se pondrán en una playlist en Spotify buscáis Juanma Hons app y ahí tendréis no solo esta playlist navideña sino que tendréis todas las playlists de las canciones seleccionadas de todos los podcasts del año En total, aproximadamente habrán 56 listas Y además hay una muy especial, donde están todas unidas, una llamada Horns Up All 2020, que tiene ni más ni menos que más de mil canciones y más de 70 horas de lo mejor del año para Horns Up en el rock y metal. Esto que suena es Diamante, la vocalista rockera que estas semanas atrás publicó este All Lang Syne, una canción tradicional escocesa que se suele utilizar en momentos solemnes, cuando alguien se despide, cuando se inicia o se acaba un largo viaje, un funeral, y además se le relaciona especialmente con la celebración de Año Nuevo. Pues me parece un buen momento para dar un abrazo virtual a todos aquellos amigos que estáis al otro lado, que habéis pasado por un mal momento en este 2020. Para todos vosotros, Diamante All Lang Syne. Diamante All Lang Syne. Diamante All Lang Syne. ¡Gracias! 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 Para Horns Up ha sido un año muy especial. 56 programas en un año. Ni en broma pensaba que podíamos llegar a esta cifra. Creo recordar que por marzo Alan Arbelo, que entonces dirigía Rock FM Costa Rica, se puso en contacto conmigo para proponerme que Horns Up formara parte de la parrilla. Imaginaros el subidón, que te escuchen desde el otro lado del charco. Y no solo eso. Poco después, Jesús Jiménez, director de Radio Free Rock y de La Gran Travesía, uno de los podcasts top, también me invitó a participar en el proyecto de Radio Free Rock. Ahí además he conocido a gente maravillosa como Carolina Rico de Rock Candy, Miguel Ángel Barquero de Planeta Tentaciones, a Ricardo Portman, etc. Gente muy profesional, donde da gusto estar y sobre todo aprender de estos cracks. Luego sigo. Mientras, en 2018, Death Leopard incluyó en su recopilatorio The Stories of Art, The Best Of, este We All Need Christmas. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Juntos creamos lo que nosotros llamamos los Metal Podcast Unite, donde hemos estado activamente colaborando unos con otros en los diferentes programas, como el de Raspu de Planet Heavy, Eddie de la novena dimensión, Lozano de Radio Hard Rock Podcast y mi bro, mi hater preferido Eric de Metal Fibre. Y cuando digo hater, lo digo y él lo sabe desde el cariño, puesto que a nivel interno, en esas conversaciones de WhatsApp grupal, no os podéis hacer una idea de cómo nos machacamos unos a los otros y siempre, de manera como dice Lozano, muy profesional. De hecho, Raspu es el Power, Lozano es el señor director, Eric es el Biblias y Eddie es simplemente Mr. Eddie, que ya es bastante. Y a un servidor le apodan el Modernillo. Además, ya estáis tardando por si no lo habéis escuchado, que entre todos acabamos de hacer un especial, todos juntos, sobre lo mejor de 2020 para cada uno de nosotros. Ah, y se me olvidaba el pibe speaker, Adri, pero eso para luego. The Offspring también se ha sumado este año a poner su tema navideño. Vamos a escuchar el Christmas Baby Please con Home. They're singing deck the halls, but it's not like Christmas. The Offspring is superabsorhed. ¡Gracias! 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 Tal pues Os explico Este chico tenía en Facebook una página que entonces se llamaba metalfriends Y bueno Estuve viendo qué es lo que hacía, y como lo hacía Y, me puse en contacto con él Porqué sinceramente a Honsaub le faltaba algo más de la escena nacional La entrada de Adri fue como muchos sabéis una locura A este chico no se le puede atar Es como Mowgli el del libro de la selva Un salvaje en las ondas Al final, a mí me gusta que la gente se exprese como tenga que ser Él es auténtico Y así será siempre en Horns Up hasta que él quiera Parte fundamental del programa De hecho, comentaros que en mentalescala.com Adri me ha hecho una entrevista Sí, lo que oís Como si fuera una rockstar Así que desde el punto de vista de un podcaster Y sin pelos en la lengua Podéis verla cuando queráis Como digo, en mentalescala.com Tanto Adri como los Metal Podcast United En algún momento del año hemos tenido problemas Momentos de flaqueza Y ahí hemos estado unos con otros La magia de la Navidad en cualquier momento del año Ayudarse unos a otros por un bien común El rock y el metal Y que vosotros tengáis opciones de escucha Donde elegir y no morir en Rock FM Escuchamos precisamente The Magic of Christmas Day Tema nuevo, también de finales de 2020 Con Dee Snider y Lizzy High Donde elegir y no morir en Rock FM And be thankful for all that we have All the lights and decorations Put up in anticipation Of the day The celebration that's on Is the way We're counting the days Till it's time for Christmas Day Oh and God bless us everyone The good and the bad The happy and the sad Oh and God bless us everyone It's to valley and friends It's good to be here again It's good to be here again On the streets There's children laughing People smile as they are passing Christmas time is here Our waiting is done Wishing it could last forever Not just twelve days in December Through the year Let's try to remember That special world That everyone feels It's the magic of Christmas Day Oh and God bless us everyone The good and the bad The happy and the sad Oh and God bless us everyone It's to valley and friends It's good to be here again So fill your heart With love and joy And through the eyes Of girls and boys Share their wonder Look through their joy Can't see you say it now Just open your heart The spirit will come to you 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 You The spirit will come to you God bless us everyone The goal of God bless us everyone The good and the bad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué decir de vosotros, los que realmente habéis hecho que HomeSap en sólo un año supere las 18.000 descargas? Estamos hablando de una media de aproximadamente 350 descargas por programa. Eso es un disparate para ser nuestro primer año. No os voy a nombrar porque sois muchos, pero sabéis perfectamente quiénes sois. Porque hablo con vosotros, los que estáis desde el principio, los que comentáis en iVoox, en Facebook, Instagram, los que estáis sin hacer ruido, los que nos recomendáis cosas, etcétera, etcétera. Insisto, sabes que te estoy agradecido y espero que en el 2021 sigas ahí. Pues vamos a escuchar otra vez el tema All Land Sign, pero esta vez por las veteranas Girl School, que lo publicaron en un EP de 2009 junto con otros artistas. Y vamos terminando este pequeño especial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!